Para mi compadre Roser, que tiene la exclusiva de La Manzanita ¡Trupa Don Richie! Hoy es su cumpleaños aquí en Atlixco Atlixco, Puebla, con un más de matazos de regreso De parte de su futuro yerno, el Kiko Meech ¡Más, más, más, más! ¡Eso quiero ver, chiquito! ¡Quiero ver, andando pavito! ¡Nomás que llegue el chincho culo! ¡Cuánto va a ser Richard? ¡Ay, caramba! Dice Puerto Rico Que va a ser su padrino de La Soñadora, ¿ok? ¡Señor! ¡Tan bella y presumida! ¡Viene el sabor de la bandana, dice Chica Rodelas, Juan Manía, Mariguas Para Nelly y Natasha Internacionales creativos Creativos del Saludo, Cabralitos Cóndor Extraños, Cristalitos Bonsai Angelitos del Olvido Es Toluquita la Bella ¡Sí, señor! ¡Vámonos, Ricky, dice! ¡Sí, señor! ¡Ándale! Che ca-híro de la meca Rep interes de metal Erico Tano Paranaco Jimmy Maestra Irma Roy Marcelo Matar줘 ¡Más, más, 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 metro! ¡Sí, señor! ¡Qué bonita marimba! ¡Señor! ¡Y viene el alba! ¡Mierda el alba, corteña, te pelas, cuñado! Sí, señor E-A E-A Más de como siempre Mis creativos del saludo Cristelito Monsaia Están exagerando en el olvido Y Canalitos Honor Ahí es el sabor Sí, señor Audio set Es el güero cubas Hoy contigo, hermano Jonte Máster 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 Tan bella y presumida Esta es tan bella y presumida Cuando abrimos el sabor Las marimas y el arpa costeña Señor Bueno, compadre Que se peina como Peña Nieto Peter Boy Ay, ay, ay Sí, señor Me dice mi Peter Boy Ay, ay, ay Dice Que venga la matraca Sí, señor Traviesos Armando Tra, tra, tra Tra, tra, traviesos Mahalda Esos Máster San Ramón Lo dice Nene Recién llegado del gabacho Salmi Nene Bienvenido Segunda Tent And La Sur Gracias.